Luego otro de los comentarios de las declaraciones que más resonaron precisamente en rueda de prensa fue lo que dijo Ancherotti cuando le preguntaron por Vinicius y el técnico italiano ni corto ni perezoso no tuvo ni el más mínimo reparo y me parece muy bien en elogiar la labor de Luca Jovic. Ayer fue el partido de Jovic, ayer era para hablar de Jovic, ayer era para dedicarle minutos y especiales y ediciones y editoriales y artículos al serbio, a Luca Jovic porque se lo mereció, porque estaba buscando este tipo de partidos desde hace mucho tiempo. Buen Jovic que estuvo atento, que sirvió el primer gol, que marcó el segundo, que renació, que se encontró con las mejores sensaciones de cuando jugaba con Serbia, de cuando jugaba en el Eintracht de Frankfurt. Es decir, que al final el jugador lo que quiere es demostrar su valía, que es importante para el Real Madrid, que en cuanto tenga la más misma ocasión la va a aprovechar, que quiere que Ancherotti confíe en él, que se le dé la oportunidad, que el madridismo siga creyendo que no fue un dinero tirado a la basura, sino que él todavía vale y merece la pena. No sé hasta qué punto, sinceramente, esto va a cambiar su situación, pero ya cuando el técnico te pasa por encima de Vinicius a nivel de, no, no, no hables de Vinicius, hablad de Jovic hoy, yo creo que el técnico desde luego está con su jugador. Así que bueno, veremos a ver si efectivamente apuesta por él, si le da más posibilidades, más oportunidades o no, pero desde luego yo creo que es una muy buena opción. Bueno, veremos a ver qué pasa, no, o sea, a mí me gustaría decir que sí, que probablemente le haya convencido lo suficiente como para seguir apostando por él, pero va a ser complicado, porque si el Real Madrid ya tenía algo en mente, ahora seguramente tendrá que cambiar de planes, veremos a ver. Lógicamente la única parte negativa del encuentro, pues viene siendo la lesión de Karim Benzema, que lógicamente se tuvo que retirar en el minuto 16, y desde luego si eres Karim Benzema y es en el minuto 16, no te retiras por cosa de poco. Ojo, Carlo Ancelotti quiso tranquilizar a la gente luego en rueda de prensa diciendo que bueno, vamos a ver, que parece que no es demasiado serio, ¿vale? Pero mucho ojo porque de momento lo descartó para el martes, ¿vale? Frente al Inter lo descartó completamente, dice que el domingo puede estar, pero el martes lo más probable es que no esté. Que de todas formas, yo os lo decía yo, o sea, bueno, el jugador se fue quejándose de la pierna izquierda, no sabemos qué tendrá, serán pruebas y tal y cual, pero aunque no sea serio, son advertencias para Carlo Ancelotti, hay que dosificar a los jugadores, hay que tratarles bien, hay que tener cuidado, no tomar demasiados riesgos, porque lo que se puede venir es tremendamente gordo, y lógicamente perder a un Karim Benzema en mitad de la temporada sería, pues hombre, un imprevisto bastante importante. Y yo de verdad espero que no sea así, espero que finalmente se pueda recuperar, espero que pueda estar por lo menos para el domingo. No le viene mal, como digo, descansar contra el Inter de Milán el próximo día. Ya nos apañaremos, sobre todo con Jovic tal y como está ahora mismo, o sea, no hay necesidad de pegarse un tiro, de salir corriendo, de entrar en pánico, o sea, yo creo que el Real Madrid tiene ahora mismo, además, unas malas, ya estamos clasificados, o sea, que tiene recursos para sustituir a Benzema, y además a él le vendría bien, lógicamente, y le va a venir muy bien, un descanso, porque si no al final estás apretando, apretando, apretándoles, y no es cosa buena, así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero en principio Benzema no estará para el martes. ¿Cuál fue, lógicamente, la otra gran, grandísima noticia del día? Pues que Casemiro no vio la tarjeta amarilla. Casemiro fue reemplazado finalmente, yo creo que esta vez Ancelotti se lo tenía apuntado en el cuaderno, no como el otro día que al final tuvo Casemiro que decirle que le sacara para no perderse el partido frente al Inter, y bueno, pues finalmente el jugador no vio esa amarilla que le hubiera impedido estar frente al Atlético de Madrid. Lógicamente es una delicia, es una maravilla, porque cuando sabes que el centro del campo, tu centro del campo, que es tu eje, como el eje de la tierra, básicamente, que tiene tanta importancia, que son insustituibles, sabes que va a poder estar precisamente frente al Atlético de Madrid, pues hombre, es un respiro, porque de una forma o de otra un partido frente al Atlético de Madrid, cuando además es rival directo, aunque ahora ya más lejos, lógicamente, siempre es un partido muy importante, siempre es un partido donde tienes que ofrecer muchas cosas. Entonces, si puedes contar lógicamente con los jugadores con los que habitualmente cuentas, yo personalmente creo que Ancelotti va a arriesgar, y después de haber ganado hoy, fijaos lo que os digo, a la Real Sociedad, y luego haber, y ahora pasar por el Atlético de Madrid, seguramente después del Atlético de Madrid, Ancelotti empezará a rotar a todos estos jugadores y a dosificarles, ya lo veréis, porque lógicamente hay que bajar un poco el ritmo también, es verdad, todavía queda toda la segunda mitad de la temporada, me entendéis, pero en cualquier caso yo creo que Ancelotti todavía va a arriesgar a Casemiro para el partido del Atlético de Madrid, y si no, al tiempo. El del Inter podría ser, desde luego, un buen momento para el de Casemiro dosificar y descansar, ¿vale? Pero es verdad que con el Inter nos jugamos el ser primeros de grupo, que también es importante. Así que, bueno, habrá que esperar a ver qué ocurre, habrá que esperar a ver qué idea hay sobre el jugador, y bueno, pues ver si finalmente es posible hacerlo o no hacerlo. Así que, bueno, en cualquier caso muy buena noticia, porque Casemiro no fue amonestado y lógicamente va a estar con el equipo en el próximo encuentro. Hoy me vais a permitir que haga una pequeña excepción, y es que, por lo general, en un partido como este, lo que haría ahora sería destacar probablemente al jugador que mejor lo ha hecho, que en mi opinión ha estado más destacado, que probablemente, además, por eso de que es el que al final mete los goles y resuelve, diría que es Vinicius, pero hoy tengo la obligación de poner un poquito por delante la cola de espera a Luka Jovic. Un Luka Jovic para el que quiero tener una mención especial, precisamente porque, de alguna manera, le veo en el camino de intentar renacer, de intentar tener esa segunda oportunidad, de intentar que Ancelotti confíe en él, de intentar hacer ver al madridismo que, efectivamente, puede tener el olfato goleador que necesita, de hacer ver también, y esto es un detalle que no debemos pasar por alto, que es un jugador que siempre nos lo ha dicho él, y siempre nos lo han dicho los medios, siempre actuará mucho mejor, acompañado que solo como delantero centro único punta. Ya lo visteis, la combinación que tuvo con Vinicius Jr. estuvo espectacular, soberbia y asombrosa. Sabía perfectamente lo que iba a hacer, y esas triangulaciones en dos baldosas son del tipo de Luka Jovic, de las que le gusta, pero para eso tiene que tener compañía, y si no, es prácticamente imposible. Luego, además, qué manera de meter la cabeza en el segundo gol, soberbio, con qué ganas, con qué gallardía, poniendo la cabeza a la altura de la bota del defensor de la Real Sociedad, que se juega la cara, y, sin embargo, estuvo ahí para meter, como digo, la testa, y marcar el segundo gol y darle la victoria al Real Madrid. Por eso digo que quizá estamos ante una versión de Jovic que pudiera estar, de alguna manera, reivindicándose para ser una especie de nuevo renacido, una especie de lo que le ha ocurrido a Vinicius, pero que, lógicamente, pues por circunstancias no tiene las mismas oportunidades, porque por delante tiene a todo un monstruo como Benzema. Pero bueno, en cualquier caso, me parece que había que dedicarle este audio, había que dedicarle este homenaje, y no podía pasarlo por otro. Así que ánimo, Jovic sigo por ese camino, que es el que nos gusta al madridismo. Y luego, lógicamente, estas cosas que tiene el karma, y es que, al fin y al cabo, aunque no vi el encuentro, sí que me enteré del resultado, lógicamente, ese Atlético de Madrid 1 o Mallorca 2, que también me hizo mucha ilusión, porque me parece que fue justo antes del encuentro nuestro, pero, en cualquier caso, nos venía de cine, precisamente porque el Atlético es el otro que estaba ahí en la pugna, y ahora ya ha perdido el segundo puesto con esa derrota frente al Mallorca, y lógicamente, ¿cómo no iba a hacer este audio elogiando y homenajeando a un jugador que es nuestro y que ayer nos echó una mano terrible, una mano espectacular, una mano que necesitábamos muchísimo, que es Taque Cubo, quien fue el autor del segundo gol del Mallorca, que, bueno, pues dejó contra las cosas al Atlético, le hizo pagar finalmente, y, bueno, pues al final le ha dado la posibilidad al Real Madrid de, en prácticamente una pedrada, matar dos pájaros de un tiro, y encima, en una semana en la que nos íbamos a ver también con el Atlético, ahora ya vamos a jugar contra ellos, pues lógicamente con una mayor ventaja y una mayor comodidad, y fijaos que viene precisamente de un Cubo que ha salido hace cuatro días en una lesión tremenda, ¿me entendéis?, que precisamente se produjo contra el Real Madrid, y qué mejor manera de hacerlo que dándole la puntilla al Atlético de Madrid y poniéndole al Real Madrid, lógicamente, pues las cosas mucho más fáciles si quiere, si lo que quiere, lógicamente, es ganar la Liga. Evidentemente, no hay palabras para agradecer a Cubo ese gol, precisamente porque ya un día los de Simeone los dejaba a muchos puntos del Real Madrid, y, bueno, pues de una manera o de otra, al final, cuando ves que un jugador tuyo, es lo que pasa ahora con los cedidos, ¿no?, con el tema de Riniers, Mayoral, que se está yendo tan sumamente mal, cuando ves a uno de tus cedidos como Cubo, que, bueno, lo está haciendo bien, está ahí, tiene minutos, juega, mete goles y tal y cual, pues dices, vale, esto sí merece la pena. Otra cosa no merece la pena, pero esto, desde luego, sí. Ojo también con el partidito que se marcó el señor Militao. Fijaos si estamos muchas veces hablando de David Alaba, de la experiencia que tiene, de que pudiera venir Antonio Rüdiger, que también tiene mucha experiencia y tal y cual, pero luego tenemos a un tipo que, al final, asomó la cabeza justo en el último momento de la temporada pasada y resulta que se está convirtiendo en un pedazo de central de altura. O sea, la primera que le sacó, a remate de cabeza del delantero de la Real, que la sacó él, precisamente, con la punta de la bota, más luego todo lo que cortó, todo lo que se anticipó, toda la manera de reventar, de abortar cualquier tipo de ataque de la Real Sociedad, viniera de Isaac, viniera de cualquier otro de los jugadores de la Real, fue majestuoso. El liderazgo, la autoridad, la presencia que tiene, a día de hoy, Militao en la defensa del Real Madrid es incuestionable. Y el problema es que se ha juntado con un Alaba que va más o menos por el mismo camino. Así que, yo, para mí, de verdad, creo que el Real Madrid ha hecho uno de los mejores recambios generacionales que podía haber hecho a lo largo de muchos años. No recuerdo, de verdad, cuándo hicimos otra transición parecida, con tantas garantías como la que nos está dando, precisamente, la llegada de Militao, o, por lo menos, la presencia de Militao, que fue fichado hace un par de años, y, sin embargo, es ahora cuando está realmente destacando y haciéndolo de vicio. Así que, pues, ¿qué os voy a decir? Que tenemos una seguridad defensiva, que, además, ayer le pusimos la guinda con no encajar ni un solo gol, que últimamente parecía como que nos costaba un poco más. Y, bueno, pues, efectivamente, fijaos que a lo mejor partidos entre el Sevilla y el Athletic de Bilbao, que pensábamos que iban a ser como más de paseo, al final han terminado siendo, pues, mucho más complicados que frente al supuesto contendiente por la Liga, que era la Real Sociedad. Veremos a ver si con el Atlético de Madrid pasa lo mismo, veremos a ver qué ocurre con el Inter, pero, desde luego, definitivamente este Real Madrid está en el buen camino. Y, bueno, pues, si no había sido una semana llena de disgustos suficientes es para el que la IFI llega el Lens y le da otro más al Paris Saint Germain que ayer no pudo pasar del empate a uno. Lógicamente, yo ya, a ver, es cierto que el Paris Saint Germain, al final de la temporada, en mi opinión, creo que no debería tener problemas, no debería, porque ya veis lo que le pasó a la pasada temporada, para hacerse con la Ligue 1 francesa. Pero es cierto que no están las cosas, desde luego, como para muchas fiestas. El equipo no está dando una buena imagen. Messi, Mbappé, compañía, Neymar, bueno, Neymar está ahora lesionado, pero los que se supone que tenían que estar no están, no aparecen, no ayudan, no aportan. Y os recuerdo que el otro día, hace un par de días, Blanc, el director del PSG, el director general del PSG, reconocía un pastizal, un auténtico pastizal, un agujero financiero en las cuentas, que no se sana de la noche a la mañana, sino que lleva mucho tiempo. O sea, que entre los agujeros financieros, el fatídico fichaje de Sergio Ramos, que todavía no le sale a cuenta, el fatídico fichaje de Messi, que no remonta, Mbappé muy oscurecido, con Mbappé, por cierto, que se va a marchar, y encima, dejándose puntos en casa, yo de verdad que ya no sé qué más le puede pasar al Keleifi. Pero, en cualquier caso, espero que sepa y se dé cuenta que el karma existe, y que lo que hizo en verano, desde luego, al final, lo está pagando con creces. Así que, bueno, pues vamos a ver qué camino sigue el PSG, pero, desde luego, las cosas no parecen irle demasiado bien, incluso con todas las estrellas sobre el terreno del juego. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Doctor J, Fútbol and Fan. Bueno, vaya, 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 sensacional victoria a la noche frente a la Real Sociedad. Madre mía, no sabéis lo que me tiré de los pelos, precisamente, por no poder ofreceros ese vídeo de inmediatamente después, ese partidazo que nos ha dado prácticamente un encarrilamiento del título absolutamente desbordante. ¡Qué maravilla ver a la Real Sociedad por el retrovisor a 10 puntos! El pinchazo del Atlético también es una absoluta pasada. El asunto es que me pilló, justo, como digo, en medio del avión. Es cierto que tuve una conexión a internet que me permitió leer un poco lo que iban narrando los diferentes medios y tal y cual. Es cierto que luego estuve viendo highlights, vídeos en YouTube y tal y cual. Y lo cierto es que el Real Madrid hizo un muy buen partido. O sea, este equipo, de verdad, es que tiene mucha gasolina para mucho rato, sabe perfectamente cómo hacer las cosas, sabe perfectamente cuál es su camino y, en tanto en cuanto está bien centrado, bien concentrado, sabe matar los partidos de manera espectacular. Y encima hay otro renacido, o por lo menos en vías de renacer, que es Luka Jovic. Vaya cómo, con qué orgullo, con qué casta, con qué tesón reemplazó a un Karim Benzema que tuvo que salir en el minuto 16 lesionado. Qué imperial estuvo, por cierto, militado también. ¿Qué vamos a decir de Vinicius que luego tuvo la segunda? Luego, la verdad es que Vinicius fallando esa segunda ocasión solo con el portero, nos recordó a peores tiempos, pero en cualquier caso da igual, porque ya lo que está haciendo esta temporada es absolutamente proverbial. Así que, bueno, pues de lo que nos tenemos que quedar los madridistas con la victoria de ayer es básicamente con el estacazo que le hemos dado a la Liga. Estamos a un mundo ya prácticamente del segundo y tercer clasificado, a dos mundos del FC Barcelona, que por cierto también pinchaba ayer frente al Betis. ¿Y qué queréis que os diga? A mí este equipo me maravilla. Estamos a tope. O sea, yo no, de verdad, hace tiempo que no tenía tan buenas sensaciones con nuestro Real Madrid. Ancelotti ha dado con la tecla todos los jugadores súper enchufados, súper metidos y reventándola. Así que, bueno, vamos a seguir adelante y a ganar. Cuando el otro día se hablaba precisamente del statu quo que tiene ahora Vinicius Junior en el Real Madrid de estrella mundial, es precisamente porque no solo es un jugador que juega espectacular, que juega increíble, que juega bonito, que mete goles, que asiste, que se asocia, que lo hace todo espectáculo. Es también por el significado, la importancia y el valor de los goles que mete. Al fin y al cabo, el otro día frente al Sevilla pasó igual. Puede que no tenga el gran partido de su vida, pero Vinicius siempre está ahí precisamente para poder poner el gol definitivo, el gol que abre la lata y el gol que al final nos da los tres puntos al madridismo, al Real Madrid, que lógicamente nos permite seguir adelante. Y es precisamente por eso que hay que elogiarlo cada vez que marca, cada vez que nos da la victoria, porque ahora ya no es el problema con el olfato goleador. Es coger una bola y enchufarla y lo que le puso Llobe que ayer no lo iba a desaprovechar. Y precisamente por eso, igual que le ocurrió a Cristiano Ronaldo, está pasando cada vez más del jogo bonito al enchufa bonito. Y punto. Enchufa, 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 mete goles, punto. Se un goleador, se un finalizador, que al final es lo que importa. Y sin perder su esencia de brasileño, de estrella, de auténtico malabarista del balón, lógicamente el jugador sabe de la importancia que tiene la finalización. Desde luego no está fallando prácticamente nada, excepto lo que tuvo en su mano a mano con el portero de la Real, que bueno, al final pues lo falló por circunstancias, pero en cualquier caso no nos importa porque ese primer gol abrió. La Alati de alguna manera nos señaló el camino para la victoria. Y como digo, ese es precisamente, así es, mejor dicho, precisamente como un jugador se gana el estatus de estrella mundial. Dando victorias, dando partidos, goles definitivos, goles que resuelven, goles que significan algo, goles que dan puntos, goles que te permiten poner mucha distancia con tus perseguidores. Eso es lo que nos está dando Vinicius este año. Y no solo el malabarismo, no solo los regates, no solo el 1-1, no solo la verticalidad. Es mucho más que eso. Por eso estamos encantados con Vinicius. Y bueno, cómo no íbamos a dedicar un pequeño vídeo no al partido del Barça, que fue esa derrota frente al Betis, pero sí a las palabras de Xavi, que en mi opinión, al principio me daba la sensación de que estaba tirando un poco de cinismo, luego he intentado comprender por qué decía lo que decía, pero bueno, el asunto, para los que no lo hayáis visto, se le preguntaba si creía que el aficionado culé se iba contento y orgulloso a casa. Y Xavi decía que sí, que por supuesto que sí, pero claro, lo decía con un aficionado culé, que tú decías, pero bueno, está vacilando, que se han perdido 0-1, están a 20.000 puntos del Real Madrid. ¿Cómo puede ser que un entrenador del Barça esté diciendo eso? Bueno, pues luego seguía hablando y decía que claro, la segunda parte, que la primera les había costado más, pero que la segunda parte te lo habían hecho muy bien, que habían dominado, que se habían merecido mucho más, que no se habían merecido perder y que como se habían dejado a la piel, entendía que el socio del Barça, o el aficionado culé, se tenía que ir contento con eso a casa. Entonces, bueno, pues sí, lo que ocurre es que cuando eres entrenador de un equipo como el Barça, como el Real Madrid, es que solo vale la victoria, o sea, es que solo te puede valer la victoria. Claro, ahora mismo John Laporta se estará, pues eso, frotando las manos en el sentido de que él trajo a lo que quiso la afición y ahora dice, bueno, pues ahora si nos va mal, vosotros sabréis. Si no queréis a Xavi, pues toma a Xavi. Hombre, yo entiendo que todavía tendrían que remontar el vuelo, pero que es lo que digo, que la plantilla de este Barça de Xavi no es la que tenía Guardiola. O sea, por muy buen planteamiento que pueda hacer Xavi, evidentemente la plantilla tiene que estar ahí y si no consiguen desatascar, si no tienen finalización, si no tienen jugadores, por mucho que tú quieras va a ser muy complicado que consigan algo. Pero bueno, oye, si dice que están contentos, los madridistas lo estamos todavía más. ¡Gracias!